Esta imagen es la que podemos ver en cualquier municipio de la región en los meses de verano, pero ahora podría trasladarse también al resto del año. Y es que en el primer mes de 2011 a la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Cuenca han llegado ocho nuevas peticiones para la instalación de terrazas al aire libre coincidiendo con la entrada en vigor de la ley antitabaco. Y es que cuando en años anteriores lo normal era solicitar las terrazas a partir de la Semana Santa, ahora además se ha notado un interés creciente por la posibilidad de instalar sombrillas, toldos y calefactores. Además hay nuevos establecimientos que buscan por primera vez esta alternativa para los fumadores. Ahora lo que se estudia y aprovechando este interés de la hostelería por las terrazas es la posibilidad de modificar la ordenanza para regular los toldos, sombrillas o estructuras que pudiesen instalarse con el objetivo de lograr una mayor homogeneidad.